Música Continuamos con este programa especial dedicado a las artes plásticas. Estamos en la casa de Margarita Cantón III, una grandiosa pintora, es una flecha veloz aquí en su casa. Su taller está aquí en la segunda sala, lleno de arte. Ella domina todas las técnicas, óleo, acrílico, pastel y aquí la vemos que está pintando. Este es un retrato. Sí, y diferentes temáticas, porque yo, este es un retrato, es un retrato de una linda ancianita de 100 años. Doña Paulita Obando, viuda de Tross, de Huaco. Es la mamá de unos buenos amigos míos y con tener 100 años, ¿verdad? Una maravilla. Y entonces aquí la estoy pintando. Esta técnica se llama acrílico, acrílico sobre tela. El acrílico tiene esta virtud de que no se respiran esos vapores extraños de la trementina, de la, del, ¿cómo es que se llama?, que nos hace respirar cuando trabajamos con óleo, que es la trementina, el diluyente, las cositas, todo esto con lo que uno usa para lavar los pinceles, que a la larga hace daño al artista o en la respiración, pero también lo uso y es precioso. El acrílico tiene esa bondad que se seca rápido también. Y este, por eso yo los retratos, que también es un don, ¿verdad?, saber hacer retratos. Y este, el retrato es este, ¿cómo se dice?, ¿qué quería decir?, del retrato, que también es una habilidad que no todos los pintores desarrollan, porque tal vez tienen ellos ya una técnica definida y una temática definida. A mí me conocieron cuando era jovencita, que empecé con esto y que les encantó a los pintores y en general al público sobre las frutas. En mi personal vivencia, yo que venía siendo autodidacta, porque aunque me metía a la escuela de artes plásticos y todo, los niños y las empleadas domésticas que se iban, por lo que yo era vegetariana, que decían, en esa casa no se come, y entonces yo lograba pasar del taller a la fruta, a la verdura, a la cocina, y entonces también ahí desarrollé yo el que se llama el arte de cocinar, porque de niño mi mamá no me enseñó, solo sabía el modo de estudiar. Y entonces, pero para hacerse vegetariana, hace 49 años, donde no había nadie, yo era yo, y entonces pues yo fui la suma sacerdotisa en mi cocina, que era donde hice cruzalizando todos los ingredientes y las cosas, y las frutas y las verduras, entonces pintaba la papaya, antes que se pudriera ya la comíamos, ya la pintábamos, y después ya pasábamos a pintar todas las frutas que pinté. Margarita tiene una habilidad grande en la diversidad, diferentes temas, ella es de Granada y allí hay grandes pintores, como Armando Morales, ¿a quién se debe usted? ¿Quién la hizo pintora? ¿Quién la enseñó? Pues fíjate que yo me debo, como dice, sobre todo a Dios, ¿verdad? Que yo nací, mi mami, mi papi, el doctor José Antonio Cantón, y mi mamá, doña Teresita, doña Teresita III, y ahí nasco yo. Y resulta que yo tenía la habilidad de dibujar, ya en el colegio, ya me destacaba, ¿verdad? Entre aquellos tiempos nos teníamos era obligatorio comprar un cuadernito cuadriculado, con dibujito aquí, y ahí venía uno, durante el año yo avanzando, aquel cuadernito, con dibujar, ¿verdad? Que contaba uno las cuadrículas, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes usó? Y entonces era lindo, pues entonces eso, en los cuadernos, yo los míos iban todos decorados con, como que se llama, con aquellas letras góticas, ya se miraba, a la hora que nos dejaban hacer los mapas, los míos eran los más destacados, y a la hora de pintar, pues también, pero había un profesor que tuve, jovencita, que se llamó, que se llama Pedro Vargas Mena, pues con Pedro Vargas, que construye él un local, que es la Escuela de Bellas Artes de Granada, pues contigo a nuestra casa, que pegaba mi casa él, otra Granada, ahí era vacío, previo vacío, y ahí Pedro construyó, construyó esa Escuela de Arte, y ahí llegaba, era chiquita, como de 14 años, unos seis meses habría recibido un curso intensivo, ahí me miré, Carboncillo, Pastel Seco, Pastel Grasso todavía no existía, Pastel Seco, rápidamente pasamos a Óleo, y eso fue todo, pero Pedro decía, ella es una pintora innata, o nata, será nacida, ya pintora. Vamos a comentar unos cuadros que tiene aquí Margarita, de otro tema, este en técnica de collage. Así es, me gusta a mí incursionar en diferentes temáticas, y diferente, porque con las frutas me di a conocer, y encasillarme solo en las frutas, pues no era muy satisfactorio para mí, y entonces he ido tocando diferentes temas, en este caso el collage con los productos de consumo diarios que consumimos en la casa, que son de cartón, que son de papel, yo los recorto, y habla el cuadro acerca de la contaminación ambiental que estamos viviendo. Y entonces, yo he hecho ahí poco a poco hoy, pero claro, que es un tema que tengo para alargarlo durante mucho tiempo. Aquí detrás de nosotros tenemos este cuadro hermoso, este cuadro, por ejemplo, que se llama ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Verdad? ¿Quiénes somos? Pues somos seres humanos. ¿De dónde venimos? Mirá, de nuestros ancestros, los indígenas, ¿verdad? En el Popol Vuh. ¿Y quiénes somos? ¿De dónde venimos? Venimos también de los partos, de nuestras madres. Venimos también, ¿verdad? Si nacemos. Yo aquí contradigo, que aquí nunca he visto rectoñar ninguna costilla. En fin, esto es una cosa de la unión de un joven y un espermatozoide, resulta el niño o la niña, aquella que está ya con la cabeza desprendida, ya es un autorretrato mío contemporáneo, cuando yo me manifiesto en esto y me reconozco como cuerpo y como mente, que con la mente es que podemos indagar y pensar en el pasado, en el presente, en el futuro. Y ves, aquí también, entonces, son puros símbolos. Y el consumismo que siempre está en nuestra vida, que esto es, que también necesitamos consumir, necesitamos que nos compren cuadros también, ¿viste? De eso vivimos. Margarita está trabajando otras temáticas, en este caso los arrecifes. Margarita, si desean comprar sus cuadros, ella vive en Residencial Valle Dorado. ¿Una dirección más exacta, Margarita? Bueno, de Multicentro Las Brisas, que ahora este es un nuevo multicentro que tenemos, una cuadra abajo, una cuadra lago, media cuadra abajo, letra E19. Margarita, resulta que somos vecinas y hasta ahora nos conocemos. Pero claro que vos estás bien jovencita, con razón. Bueno, muchas gracias, Margarita. Continuamos en Así es Nicaragua con Wilmor López. El crítico de arte, Porfirio García Romano, nos revela quién es la escultora Edigrón. Sí, bueno, estamos ante una gran personalidad de las artes plásticas en Nicaragua, entre otros por ser pionera y por ser mujer. Ella, con su nombre Edith Grom, responde al de su nacionalidad de origen, que es danesa. Pero realmente es una gran nicaragüense porque, además de vivir toda su vida en Nicaragua y hacer su obra en Nicaragua, ella realizó obras, a través de su arte, que es la escultura, emblemática. Es decir, obras representativas de la nación. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, en Managua, obras como el José Dolores Estrada de la Laguna de Tizcapa, en el Paso Desnivel. ¿Quién es José Dolores Estrada? Bueno, la representación del valor, del heroísmo, de la defensa de la patria, de los nicaragüenses. Sí, es héroe nacional. Héroe nacional. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, con la escultura de Andrés Castro, en la entrada de la hacienda de San Jacinto, que es un Andrés Castro, la escultura, a la manera del David de Miguel Ángel. ¿Y por qué digo esto? Porque la hazaña del David bíblico de enfrentarse ante el gigante Goliat lo hace pensar a cualquier artista, y así lo han hecho algunos, como Gian Lorenzo Bernini, italiano de la época del barroco, lanzando la piedra. Es decir, en una actitud de fuerza, lanzando la piedra. Pero el David de Miguel Ángel Buenarroti, ese David donde está la figura de unos siete metros, desnuda, que después se preguntarán por qué, si no estaba desnudo cuando hizo eso, según la Biblia, con una onda en la mano. Pero denota que él tenía fuerza por unas manos más grandes de lo debido. Pero esa actitud que tiene el David de Miguel Ángel es la actitud que tiene el Andrés Castro de Edigrón, que tiene una piedra en la mano y abajo como símbolo, porque sería como un símbolo, un montículo de piedra, como quien dice, te tiro una piedra y aquí tengo más. Pero eso representa la respuesta del nicaragüense que ante sin medios, sin posibilidades, toma cualquier cosa para defenderse y defender todo, defendernos ante el invasor. Edigrón tiene otras esculturas, como por ejemplo la escultura del relevo, que se encuentra frente al Palacio de Comunicaciones. La escultura del relevo, uno piensa en un acto deportivo, pero realmente es y recuerda lo que pasó en la Guerra Nacional cuando la quema del mesón en Rivas. ¿Por qué? Porque había varios, no solamente en Manuel Mongalos, sino que hubo varias escenas de lo mismo, donde tiraban la tea para incendiar el lugar donde estaban los enemigos, los filibusteros, pero los acribillaban, los mataban, no era que la tiraban y se iban elegantes para su casa, no, no. Y entonces venía otro y agarraba la tea. Eso es lo que representa la escultura de Edigrón. Una persona que está en el suelo y asente ya cayéndose y el otro que agarra la tea para tirársela al mesón y buscar cómo sacar al enemigo. Ahora, Edigrón fue escultora, pero también tiene dibujos y también tiene esculturas pequeñas y esculturas de otro tipo, es decir, esculturas que reflejan el ser humano. Por ejemplo, esculturas de niños, esculturas de mujeres, de niñas, ¿verdad? Y lo que sí sabemos es que fue ella, en sus tiempos juveniles, estudiante de los primeros momentos de la Escuela de Bellas Artes. Porque la Escuela de Bellas Artes se fundó en 1939 y el primer director fue Genaro Amador Lira. El Genaro Amador Lira era de escultor y sus dos alumnos sobre esa lente fueron Fernando Sarabia y Edigrón. ¿Ves? Ahora, hay que ver, ¿verdad? Que el hacer escultura y hacer arte en sí, pinturas, dibujos, tiene que ver mucho con lo que trae la persona y con lo que aprende la persona, ¿verdad? Tiene que ver con eso. Hay personas, por ejemplo, que aprenden y son buenos, pero hay otros que traen una vena. Lo traen en la sangre, como dice la gente. Entonces, en Edigrón se daban las dos cosas. Y fue una mujer dedicada al arte, que realmente se le recuerda por su obra. Porque cuando uno ve la obra, dice, esta fue una obra hecha por Edigrón, ¿verdad? Pero se le recuerda también por su persona, por su momento, por la gente que la conoció, ¿verdad? Y porque forma parte de la historia del arte nicaragüense. Inefectiblemente, es decir, no podemos sacar a Edigrón de la historia del arte nicaragüense de lo más sobresaliente que hemos tenido e inigualable. No ha aparecido otra mujer escultora e incluso varón, escultor, ¿verdad? Que tuviera esas características y se expresara de tan mejor manera, de buena manera. He venido en este reportaje especial que estamos haciendo a ver un monumento público hecho por Porfirio García Romano, que en este momento está poniendo unas flores. Unas flores para María Luisa Tienza Salamero, periodista, amiga, solidaria con Nicaragua. Ella murió aquí en este lugar, en este lugar, y aquí se levantó. Este es un monumento público y lo hizo Porfirio García Romano. Estamos acá en un monumento, la palabra lo dice, ¿verdad? Un objeto para recordar, un objeto dedicado a la memoria de una gran mujer como fue María Luisa Tienza, quien, a quien se le hizo este monumento, vamos a ver por la motivación de Chele Grisby, ¿verdad? Gran amigo de María Luisa, en este lugar, precisamente el lugar donde ella falleció. Entonces, se quiso recordar este sitio de ese día tan trágico, ¿verdad? Y un día lamentable en el que ella perdió la vida. Ahora, este es un monumento público, porque está en el andén, precisamente a la orilla de la casa donde ella vivió. Ella salía por la mañana acá, religiosamente, a barrer su andencito, recoger la basura, ¿verdad? Y entonces fue el día que fue atropellada por un vehículo, falleció. ¿En 2009? En 2009, creo que son 13 años. ¿Para diciembre? Creo que fueron 13 años, ya, el 27 de diciembre. Y la idea es que es un monumento que te cuesta al público, ¿verdad? Para que se vea, sobre todo a las personas que la conocieron, sus vecinos, la comunidad. Porque ella se proyectaba mucho, ella tenía una persona particular, ella se representaba a sí misma, pero ella tenía una generosidad y una atención con la gente pobre, humilde, que ella colaboraba, me imagino yo, con el dinero de su jubilación. Ella trabajaba siempre por los humildes, y muchos la lloraron en ese monumento. Es algo que uno lo puede observar, está hecho con materiales sencillos, ladrillos y cemento, y uno lo puede observar por fuera como un objeto. Pero también él, si te pones de frente, es un sitio para ver el retrato de ella como una jardinera, por eso lo de las flores, ¿verdad? Y puedes expresar, pues, un pensamiento hacia ella, una especie de sitio a la orilla de la cuneta, a la orilla de la calle, pero que, para tenerlo presente y protegido de aquella gente que son vándalos, pues, que andan haciendo cosas, buscando cómo destruir por puro gusto, todo, cualquier monumento se impone a eso, ¿verdad? A que lo rayen, a que lo marquen, a que le hagan, pero entonces tiene esa protección. No es atractivo como una pared lisa para apuntar cosas o tener otros asuntos, sino que es una especie, como decías vos, de nicho, donde está el retrato de ella, donde está su placa, donde están sus referencias, y donde se puede tener una jardinerita o unas flores para recordarlas, pues, como los nicaragüenses recordamos a nuestros diálogos. Muchas gracias nuevamente. Y está en la calle, aquí, es público. Y hay que saber que aquí está el espíritu vivo de María Luisa Atienza. Seguimos en Así es Nicaragua.